Para que siga haciendo historia Barrio Vino Suéltale Grupo Barrio Vino Quiero preguntarte cómo pasó De tu movimiento que me ignotizó Al verte pasar yo pierdo la razón No encuentro la respuesta ni la explicación Dímelo ya dónde tú estés Sé por cuánto tiempo yo resistiré Quiero sentirte, quiero saber Cómo fue, cómo fue Dime por favor Quién te enseña a moverte así Dime de una vez Dímelo ya, dímelo ya Dime por favor Quién te enseña a moverte así Dime de una vez Dímelo ya, dímelo ya Para que le estrene Bernardo Moreno Sonido cañaveral Y sigue los éxitos Para que le vea algo en luz El que representa el Xochimil sabor Quiero preguntarte cómo pasó De tu movimiento que me ignotizó Al verte pasar yo pierdo la razón No encuentro la respuesta ni la explicación Dímelo ya dónde tú estés No sé por cuánto tiempo yo resistiré Quiero sentirte, quiero saber Cómo fue, cómo fue Dime por favor Quién te enseña a moverte así Dime de una vez Dímelo ya, dímelo ya Dime por favor Quién te enseña a moverte así Dime de una vez Dímelo ya, dímelo ya Dime por favor ¿Quién te enseño a moverte así? Dime de una vez Dímelo ya, dímelo ya, dime por favor ¿Quién te enseño a moverte así? Dime de una vez Dímelo ya, dímelo ya Dime de una vez